Tenemos a dos amigos que nos visitan aquí en la mañana, esos pertenecen a Rotary Club, Villa María, Nahuel y Omar Alves. Bienvenidos aquí al piso en la mañana, un placer recibirlos. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, para nosotros es un placer recibirlos aquí en la mañana, que puedan sumarse, que puedan presentarse también, que puedan estar aquí con nosotros en esta excelente jornada. Bueno, para destacar en cuanto a lo que tiene que ver con la celebración de estos 50 años de Rotarac, que por ahí, para comenzar y para contarle a la gente que está del otro lado, yo me voy a poner acá, para contarle a la gente que está del otro lado, es importante mencionar un poquito que Rotary, así como se conoce, se divide en Rotarac e Interac. ¿Cómo, para hacerlo en preámbulo a la gente, qué ocupa cada espacio? Bueno, en realidad son programas de Rotary. Rotarac comprende que es el programa que está cumpliendo los 50 años. Son jóvenes que van desde los 18 hasta los 30 años de ambos sexos. Rotarac significa Rotary en acción. Es un programa instituido por Rotary para formación de líderes para la comunidad, ¿no es cierto?, a través de acciones solidarias, formación de los mismos miembros, para que lo vuelquen a la comunidad en forma de acciones solidarias. La preparación de ellos mismos también, ¿no es cierto?, es muy importante para fortalecer el tejido social, ¿no es cierto? Y asimismo contribuye a la formación individual de cada uno de los actores. Y después tenemos también, para los más chiquitos, Interac, ¿no? Sí, Interac ya es de los 18 años, ¿de dónde? Más o menos, de 13 años. Y hay inclusive, hay un jardín rotario, que, bueno, acá no está implementado, pero para chicos inclusive menores de esa edad. Y es muy importante porque uno los va viendo desde que ingresan, cómo adquieren una madurez emocional, cómo se van preparando, cómo dejan de lado el individualismo tan malsano para transformarse en grupos activos, cada uno con su personalidad, pero en beneficio de la comunidad y mejorando su persona también. Rotarac cumple 50 años del Rotary Club Villa María. Le vamos a contar a la gente, en Villa María puntualmente tenemos 3 clubes de Rotary, ¿no? Sí, en realidad hay 3 clubes de Rotarios, cada club tiene su estatuto y funciona de acuerdo a normas generales. Ahí está Villa María, el Rotary Villa María, que es al cual pertenecemos nosotros, que es una de las instituciones más antiguas del país. Después está el Rotary Este y está el Rotary Club Talamochita. Bueno, como te decía, cada uno de los clubes funciona con visión de acuerdo a las normas que ellos mismos se dictan con lo general, de baja de Rotary. Bien, puntualmente ahora sí entran estos 50 años de Rotarac, Villa María, del Rotary Club Villa María. ¿Cómo lo vienes llevando? Abuel, vos sos parte de Rotarac, contame un poquito. Sí, yo formo parte de Rotarac hace del año 2011. Ya tengo un trayecto bastante extenso en lo que es la organización. Y el 50 aniversario nuestro representa un gran logro en materia de que somos uno de los Rotarac más viejos de Latinoamérica. Uno de los más viejos del mundo, dado que el primero se fundó el 13 de marzo del 68. Y nosotros funcionamos desde el 11 de octubre del 69. Es decir, somos una asociación bastante logonjeva en la ciudad. Que la idea de nuestro club, más que nada, es tratar de atender a las necesidades de la comunidad cercana que vamos identificando en un proceso en el cual nos capacitamos profesionalmente, aprovechando que esta etapa entre los 18 y los 30 es una etapa de formación de los jóvenes. Y aprovechando todas sus aptitudes y poniéndolas en común para el logro de objetivos mayores. Sobre todo en lo que es la ayuda a la comunidad y la capacitación en el proceso de que ayudamos a la comunidad. ¿Qué acciones en estos 8 años, si mal no saco la cuenta, es tuyo dentro de Rotarac? Año más, año menos, día más, día menos. ¿Recordás haber hecho con el resto de los jóvenes que vos me digan? Mira Leo, la verdad, desde Rotarac, recordamos un año que fuimos y colaboramos, por ejemplo, en tal lugar. Y eso la verdad me marcó a manera personal, estando dentro del club. ¿Tenés alguna anécdota, algún hecho, algún suceso que puntualmente a vos, para mostrar con esto y ejemplificar un poco el trabajo de ustedes, en este caso los integrantes de Rotarac? ¿O qué actividades, por ahí me quieras mencionar, que te haya gustado realizar? Nosotros nos vamos adecuando a las necesidades que vamos identificando. Es por eso que, por ejemplo, hemos trabajado con muchísimos comedores, ayudándolos en la infraestructura, ayudándolos en lo que es elementos de necesidad que por ahí van poseyendo. Interact también, trabajó un montón con el tema de los comedores. También estuvimos trabajando un año con lo que fue las asociaciones protectores de animales, ayudándoles con alimento. Estaban en una situación media precaria en el tema de la obtención de alimentos. Hicimos un evento muy lindo en la costanera. Tratamos de hacer lo que vamos identificando. Hace poco, en lo que es el mes de abril, estuvimos trabajando con la Fundación ACES, lo que es al frente del Supervea que está sobre el Vélez Arfiel, en donde estuvimos la gente de Rotar y estuvo colaborando con material didáctico, porque ACES es una asociación, no, ciclos, perdón. Es una asociación que ayuda a jóvenes en edad escolar. Estuvieron colaborando con material para que se desenvolvieran los chicos y nosotros estuvimos ayudándolos en un proceso que iniciamos de concientización, de cuidado del medio ambiente. Le hicimos un mural en lo que es toda la parte exterior, en una pared que ellos nos plantearon que tenían por ahí problemas de que estaba un poco fea. Entonces se la pusimos linda. Y fue, por ejemplo, en lo que es, lo que mencionaste vos, un momento que te haya marcado. Fue un momento muy lindo porque estuvimos trabajando en conjunto tanto Rotary como Interac como Rotarac, en el mismo edificio donde hicimos el mural trabajo, un centro de jubilados. Hubo jubilados, hubo chicos que están siendo asistidos ahí, gente de la misma asociación. Fue un momento muy lindo porque participamos muchas organizaciones distintas en un mismo fin. Bueno, sin le dar a dudas, ahí la unión hace la fuerza. Una frase que a lo mejor la utilizamos mucho, pero también de eso se trata. Yo sé que laburan y que trabajan muy activamente también a lo largo del año con campañas también que realizan. Yo recuerdo una de ellas que se impulsó desde Rotary. Corríjeme ustedes, no sé si a nivel internacional, me acuerdo de la Polio, creo. Bueno, ese es uno de los grandes proyectos de Rotary, que faltan muy poquitos. Estamos siempre con un número menor en países con problemas a los que no se puede llegar por la vacunación y con el riesgo latente siempre del rebrote, pero es a nivel mundial y ya lleva muchos años. La gente joven a lo mejor no tiene en cuenta lo peligroso que era la poliomielitis. Una persona sana de un día para otro aparecía atullida de por vida. Y era muy común ver por la calle gente en esta situación. Ahora es algo como si fuera una anécdota, digamos, como algo que te cuenta alguien grande de una persona que, un compañero de colegio que vos estabas bien un día y al otro día o se moría o quedaba atullido, quedaba paralítico para toda su vida, o con asistencia respiratoria, con todos los problemas. Y era, cuando llegaba, por ejemplo, el verano, era el terror de la sociedad. Y eso hoy ya desapareció, ya no tenía en cuenta, pero esto es gracias a una campaña a nivel mundial que ha realizado Rotary, con la ayuda, por supuesto, de otras organizaciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero gracias, el impulsor fue Rotary. Ahora, qué particularidad, lo saco un ratito, si se quiere, del égido de Villa María. La gente que está del otro lado, por ahí también, hay gente que Rotary es a nivel mundial, conocido por su trabajo, pero hay una particularidad muy linda que tiene Rotary, al menos en Argentina, no lo sé, en otros países, que en muchas ciudades, Villa María no es la excepción, Villa Nueva tampoco lo es, en el ingreso o egreso de la ciudad siempre encontramos un monumento Rotary o un lugar, por ejemplo, saliendo de Córdoba, es muy normal ver el buen viaje, Rotary Club Córdoba, siempre están presentes en muchos lugares. Qué particularidad, ¿no? Sí, eso, bueno, es una costumbre... No sé si está bien dicho el monumento, ¿eh? Sí, podríamos decirlo. Para anunciar al viajero o que ahí funciona un club Rotario. Y hay en ciudades, por ejemplo, ahora me he estado acordando de Australia, importantes obras de arte en el ingreso de las ciudades para señalar que en esa ciudad funciona Rotary. Y, bueno, las visitas entre los Rotarios que están viajando no son excepcionales, o sea, generalmente pasan algunos Rotarios de otros clubes, inclusive de otros países, y piden llegarse para saber qué están haciendo, cómo funciona. Es algo muy interesante porque las relaciones que se establecen generalmente son muy, muy fructíferas y dejan, digamos así, conexiones que te alivian situaciones que si vos las tuvieras que resolver por medio de la propia comunidad no lo podés hacer. En cambio, supongamos, te hace falta este florero y algún Rotario del mundo lo tiene y te lo consigue para que vos lo lleves a quien le hace falta. Bueno, también hay que mencionar, para que la gente también conozca un poco el trabajo que es algo muy organizado que tienen a nivel mundial, tienen sus distritos. Entonces, corréjenme ustedes, ¿no? Con su gobernador de distrito puede ser... Sí, sí, sí. Ahí, bueno, Rotar en realidad significa rotar, girar, moverse. ¿No es cierto? Los manatos son cada uno, creo. Claro. Los cargos duran un año, sí tienen que ser renovados, renovados, inclusive hay una cantidad de veces que puede ser reelegido o con el tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y eso se organiza en los clubes, como te contaba recién, tiene un estatuto que funciona, por ejemplo, hay clubes que son hombres y mujeres ahora, pero antes, por ejemplo, eran exclusivamente hombres. Claro, claro. Mirá vos, ¿no? Bueno, eso se ha ido cambiando con el tiempo, se ha ido ayornando, por ejemplo, todo lo que es los sistemas electrónicos, tratando de mejorar el funcionamiento para poder ser más eficaces en la consecución de los programas, de lo que se quiere realizar. ¿No es cierto? Y, bueno, los clubes, a su vez, pertenecen a un distrito formado por zonas que incluyen diferentes provincias y, bueno, sigue a nivel mundial. Hay un presidente a nivel internacional que ha cambiado todos los años y, bueno, funciona, es una institución muy democrática con, digamos, con normas de ética a los que hay que respetar, ¿no es cierto?, para que la cosa sea transparente y que tenga ante la sociedad una imagen clara. ¿Hay alguna celebración particular por estos 50 aniversarios de Rotarac? Sí, nosotros vamos a estar haciendo una celebración más bien interna, en donde vamos a estar invitando a la gente de Rotary y de Interac y vamos a estar invitando a distintos personas que formaron parte de Rotarac, de Rotary a lo largo de los años, que ya no están por diversas cuestiones de la vida que decidieron hacer un camino aparte, pero fueron en algún momento parte activa y muy importante de lo que es la historia de Rotarac. Así que vamos a estar haciendo algo muy íntimo, pero a nivel redes sociales vamos a estar durante todo el mes compartiendo experiencias de gente que fue parte de Rotarac o que fue tocada de alguna forma por el accionar de Rotarac, que cuenten sus experiencias con el programa y no solamente Villamaría, de todos lados y que se haga una especie de viral para toda la gente compartiendo sus experiencias con Rotarac a lo largo de los 50 años que llevamos activos en la ciudad. Muy bien, chicos, quiero agradecerle a Mar y Nahuel su tiempo aquí en el piso. Siempre es bueno hablar de las actividades que tiene Rotary, Rotarac o en su caso Interac. Son noticias también, yo les quiero contar esto, que siempre Rotary se lo ve incluido muchas veces a lo largo del año, ya sea cualquiera de los tres clubes o Villanueva, por ejemplo, que es la ciudad hermana, con actividades, con estar acompañando cierta campaña, impulsarla o estar en tal lugar colaborando. Esto siempre son noticias, son muy comunes que, en el buen sentido de la palabra, porque están presentes en el día a día, en este caso, el vecino de Villamaría. Así que la verdad, mi agradecimiento y por parte de todos los amigos del Canal 20 Villamaría y las puertas abiertas para cuando quieran, no hace falta que cumplamos 50 años más o si no, pero cuando quieran venir a charlar, a contar, que vengan los chicos de Rotarac, que tengan una campaña que quieran difundir. Bueno, acá están las puertas abiertas para eso y para muchas cosas más, que ustedes, por ejemplo, así lo consideran. Así que la verdad, muchas gracias. Bueno, ya que estás, te cuento que el fin de semana que viene estaremos celebrando la ceremonia del mejor compañero, que se realiza en la facultad. Perdón, ¿se entra en el Paul Harry? ¿Hay nada que ver? No, 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 eso es a nivel interno. Bueno, el reconocimiento al mejor compañero, a la mejor institución, a la personalidad destacada se realiza todos los años y este año, como todos los años, se va a realizar en la universidad, en el auditorio de la universidad. Bueno, y para quien quiera acercarse, está invitado. Bien, y lo del Paul Harry es interno, ¿no? Es del club, digamos. Sí, 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 eso es interno. Bien, perfecto. También tengo un poco de conocimiento del famoso Paul Harry, ¿eh? Nahue, ¿quieres agregar algo? Yo quiero agregar que cualquier persona que, entre los 13 años en adelante, hay distintas organizaciones del seno de Rotary que estarían dispuestas a recibirla, en Villa María o en cualquier lado que estén, que están invitadas, que si quieren ayudar a su comunidad cercana y en el proceso aprender a ser jóvenes líderes, a ser gente activa, a conseguir herramientas que les ayuden a conseguir no solamente ese objetivo, sino también que les pueden servir en el plano de su día a día, de su vida, están invitados. Las puertas están abiertas. Nosotros nos juntamos en el cabin ferroviario que está en la calle San Juan, al frente de la canchita Manuela Campos. Ah, somos vecinos entonces con ustedes. Sí, sí. Muy buena restauración han hecho ahí, ¿eh? Sí, es un gran mérito de Rotary. Le pusieron mucho empeño. Nosotros, por ahí los más chicos, dimos una mano, pero es un esfuerzo muy grande y estoy muy orgulloso de lo que se logró. No, fuera de broma, uno que vive ahí hace mucho tiempo, yo vivo en la esquina. Estaba muy en desuso eso. Estaba medio abandonado y ahora en un lugar muy lindo. Privilegiado, diría. Privilegiado, ¿eh? Bueno, los invitamos, en el caso de Rotary, nos juntamos ahí los viernes a las 21.30 horas. Bien. Están invitados cualquier joven de entre 18 y 30 años a participar y cualquier joven que no comprenda esa edad, también a los otros programas. Bien, ¿querías agregar algo? No, agradecerte nuevamente por el espacio. Por favor, muchas gracias por la visita.